El mundo de Fredo Fox La trata de personas quizás es el engaño. Ellos te tratan de engañar para que tú seas víctima. Señor juez, ¿qué es la trata? La trata de personas es cuando se utiliza al ser humano para trabajo de esclavitud. Se esclaviza a la persona. ¿Esclavitud de personas y de niñas y de niños? Sí, porque fíjate, todavía en esta altura del siglo XX o comenzando el siglo XXI existe la esclavitud. Y podemos decir que esclavitud es también el trabajo infantil, ¿verdad? El trabajo infantil es parte de la esclavitud. Y muchas veces la misma familia obliga al niño a que ayude en realizar algunas tareas que no son propias de los niños. Y es una cosa muy peligrosa que debemos de combatir. Me toca hacerte la pregunta. A ver, tienes una amiga que se encuentra a una mujer que le ofrece llevársela a otro país. ¿Tú qué le dices? Que no lo hagas, que no le agotas. Porque te engañan los tratantes para hacer valer, hacer valer su dinero. Pero también si sos vulnerable, estás triste, te introducen dinero y droga en tu órgano para trasladarlo a otros países. ¿Y tú qué piensas de la explotación infantil, Tatiana? Yo quisiera que todos esos niños estudiaran, que estuvieran en una escuela, que no estuvieran así, en esa situación. Vamos, Joan. Dos. Toma ya. ¿Tienes la confianza de contar cosas a tu padre o madre? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, tengo que tener la confianza con mi mamá y mi papá. Porque sí, yo le tengo que decir que quiénes son mis amigos, quiénes se te acercaron, quiénes te hablaron. ¿Cómo me llevo en la escuela y no hablar con personas desconocidas? Pero dime la verdad, Joan. ¿Tú lo haces de verdad? ¿En serio? ¿Sí o no? Sí. Bien. La campaña que dirigimos es de prevención, de trata de personas. Puedes observar ahí este rompecabezas, por ejemplo, que se utiliza para trabajar con las niñas y los niños de las escuelas rurales y de la zona urbana. ¿Y cómo es vuestro trabajo con los profesores? Con los docentes utilizamos la llamada caja de herramientas, en donde están algunos de los materiales que puedes observar, Fredo. Aquí están, por ejemplo, este es un juego de prevención de trata de personas donde las niñas y los niños aprenden jugando, que es otra metodología lúdica pedagógica que se utiliza. Entonces, la trata de personas es el engaño para explotarte y separarte de tu familia. Las niñas, los niños, los adolescentes son trasladados de su lugar donde viven hacia otro lugar para ser explotados sexualmente, laboralmente, y uno de los más dolorosos, que es para la extracción de órganos. ¿Cómo puede ser una posible situación de amenaza de trata? Si alguien nos ofrece un regalo bonito, porque alguien nos va a querer regalar un regalo bonito, sí, no lo conocemos, ¿verdad? Ya habéis visto lo importante que es este problema. Recordad, no hagáis clic al engaño, a la explotación ni a la trata de personas. Entre todos, prevengamos la trata. La trata de personas viola todos los derechos humanos. El 30% de mujeres víctimas de trata es menor de edad. La trata de personas es considerada la esclavitud del siglo XXI.